Música Pero es que yo siempre lo digo, David es como, o sea, David no cambia cuando lo ven en el escenario, cuando lo ven en un fotocólio, en una entrevista debo llegar a casa, es igual, o sea, no es que exista un personaje de cara al público y otra de cara a la vida íntima, es siempre así. Siempre a veces bromeamos y es que quizás si David ya nos hubiésemos conocido antes no estaríamos juntos, al final hemos llegado en el momento perfecto, maduros, valorando un montón lo que tenemos, teniendo muy firmes quienes somos también. Música